Tengo manita y no tengo manita, ¿por qué la tengo desconchabadita? A ver, los mexicanos decimos manita. Nos enseñan desde chiquitos la cancioncita de la manita, o dame la manita a mi hijito, o con sus manitas, como dice Victoria. Yo veía a mi hijo con sus manitas hacer un huevito cuando tenía cuatro añitos. ¿No? Manita. Pero, ¿es realmente el diminutivo de mano o manita? Por ejemplo, vamos a ponerlo claro, ¿no? Si decimos zapato, el diminutivo es zapatito, ¿no? Si decimos, por ejemplo, mango, el diminutivo es manito. Si decimos mano, el diminutivo es manito. Y esto lo saben los argentinos, porque los argentinos sí dicen la manito. Y justamente estaba viendo una película que se llama El hijo de la novia, una gran película de Ricardo Darín, hace muchos años, y de repente vi que decía, y tú vas con ella de la manito, y dije, ¿por qué hablan mal los argentinos? Bueno, sí hablan mal, pero ¿por qué tan mal? ¿No? Y luego dije, a ver. Y me fui al diccionario, no hablaré de la academia porque ese no me gusta, pero me fui al diccionario y me di cuenta que el diminutivo de mano es manito. Entonces, ahora ya lo saben. Es, tengo manito y no tengo manito, porque la tengo desconchabadita. Ya no rí. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. ¡Gracias!